El tema de mi hijo se lo detectó a través de un golpe que surgió en sus rodillas, que parecía ser que era algo simple, un golpe más, que se podía pasar con curación o algo así, pero con el tiempo fue avanzando ese golpe que tuvo en sus rodillas. Este como es, se le inflamaba, inflamaba y se lo llevó al hospital, se hizo los estudios correspondientes, esto ya hace tres meses, y al hacerle los estudios, se comenzó con lo primero, que eran placas, análisis de sangre, estudios de su corazón, cardiología, eso sería. Y bueno, después me pidieron un estudio que se llama bióxida, y en el tema de bióxida ahí salió el resultado final, que no me esperaba yo, ni siquiera los hermanos, ni nadie en realidad, ni él mismo seguramente. Y bueno, y hace tres, cuatro días hablé con una doctora ahí del Perrando, que es la que ahora está a cargo del tema de mi hijo, y me diagnosticó, le dijo a él y a mí, porque estábamos los dos ahí, que es cáncer. Que ese se le hizo un tumor en la rodilla, ella le dijo tumor cancerígeno, y de ese tumor, supuestamente lo que llegué a entender, que dijo la doctora, es el cáncer a sus huesos. Y bueno, y ahora, en realidad no aceptó él, no acepté yo, conté a los demás mis hijos, y nadie quiere aceptar, pero a la larga se ve que es así. La cuerda de esa quimio que él tiene que hacerse, si él resiste, porque yo conozco lo que es quimio, ya pasé ya por otro familiar mío, bueno, y él resiste eso, le dan un descanso, él tiene que pasar un proceso de tres meses con la quimio, si él pasa ese proceso de los tres meses, y está estable, va a una operación, lo que me dijo la doctora, y si él, supongamos, de que no sea así, paran la quimio, ven, y lo que me dijeron, lo que me dijo en realidad la doctora, a mí, a tanto como a él, de que no queda otra que amputarle la pierna, que es la única manera de frenar para que eso no avance a otra parte del cuerpo, porque si eso no se hace ahora, eso dice que es muy rápido, avanza a otra parte. ¿Y usted ahora tiene que dedicarle más tiempo a él, estar más tiempo acá en casa? En realidad, desde que esto pasó, sí, los tiempos, no da el tiempo, digamos, no puedo trabajar normalmente, tengo que dedicarme día por medio, trámite del hospital, día por medio, por su salud, los hermanitos, chiquitos, porque tiene una hermanita de cinco años y un hermanito de doce, o sea, ahí tengo tres, en el caso de los hermanos, que la casa, que la escuela, son muchas cosas, y es complicadísimo. Si queremos ayudar, ¿cómo podemos hacer? ¿Con qué podemos colaborar? Y lo que yo le puedo pedir al que quiera ayudar, primeramente en sus oraciones, aquellos que puedan y quieran, ¿no es cierto?, en sus oraciones ayudar, para que mi hijo pueda ser un hombre el día de mañana, y ser lo que él quiere, como le dije, gastronomía y periodismo, que le gusta, y lo que quieran ayudar de otra manera, lo que ellos quieran y puedan, será bienvenido. ¿Dónde vivís, Horacio? Bueno, el barrio es, este barrio se llama Juan Domingo Perón, o sea, está después de Villa de Don Alberto, al fondo sería, y la calle Necochía, al 3100, esa es la dirección de mi casa. Ojalá Dios quiera que pueda salir de esta, mi hijo en realidad, porque por él estamos haciendo esto, ¿no es cierto? Así que desde allá también le agradezco a usted, y a todos aquellos que puedan ver esta nota, también muy agradecidos, y espero en sus oraciones para que mi hijo salga de esto. Gracias. 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 Gracias.